Acá les muestro el detrás del otro día que fui a escribir una canción, ahí iba caminando, filmé un poco donde estaba, se me salió una foto que había hecho en esa, pero me dio ternuras. Después crucé con una cabra que era buena onda y me quedé ahí sacándole fotos y bueno, después filmé esas hojas y el cielo que estaba además. Y ese es el lugar donde fui a escribir la canción y después la foto final que estaba muy feliz.